Hola, amistades, ¿cómo están? Yo soy Erly y bienvenidos, bienvenidas y bienvenides sean a un nuevo video. Oigan, bebés, hoy estoy muy feliz. Ay, estoy muy nerviosa y volteé, pero todavía no están viendo ustedes. Quiero presentarles a una persona que para mí representa muchísimas cosas. Ay, voy a llorar. Este, ella es maquillista de profesión, es creadora del blog muy famoso y ya conocido porque yo sé que usted lo conoce, la fachonista. Con ustedes, señoras y señores, es que es muy cortito todo lo que quiero decir de ti. Priscila Arias, activista, siempre anda luchando por nuestros cuerpos, por todo. Yo la admiro muchísimo, es una gran persona y con un estilazo que se van a morir. Con ustedes, Priscila Arias, la fachonista. Gracias. Ay, gracias, qué linda. Estoy muy nerviosa. Ay, ¿por qué? No. Bienvenida. Es el primer episodio con Toño del Moño. Bienvenida a Y que la mona se vista a la moda. Me encanta, me encanta esto. Este concepto está súper chido. Me buscó La Girls hace nada güey. Apenas, apenas. Y yo de que encontré que sí tenía el espacio y dije, ah, güey, súper quiero ir porque me encanta el tema, me encanta el título, me encanta la conversación contigo porque sé que tienes tú también el contenido de moda que hacemos pocas en realidad. Ya no digas México, a nivel latam y a nivel mundial. De tallas grandes y de otras tallas, digamos, que no sean las regulares. Y güey, seguro que tenemos un chingo de cosas en común. Así que muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy feliz de tenerte aquí. O sea, realmente creo que para mí Pris representa cosas muy padres porque sí, justo siempre estás alzando la voz por nosotras. Yo recuerdo la primera vez que vi un video de la fashionista y que más allá, bebé, del cuerpo y de que hablemos de las tallas plus size, creo que esta parte de representación de existen los cuerpos diferentes. ¿No? Porque creo que a veces desde chiquitos traemos tantos estigmas y tantas cosas y tápate y no te pongas eso, eso no le va a tu cuerpo, eso no está bien. Tú no te puedes vestir bonito si eres gorda. Creo que ese es el... Con eso nacemos. Con eso nacemos y con eso nos van educando y para mí de verdad es un placer que estés aquí y te quiero preguntar, o sea, para Priscila, ¿cuándo nació este gusto por la moda? O sea, ¿cuándo se dio cuenta que, bebé, yo me puedo vestir bonito y que soporten? Güey, híjole. Pues son dos cosas separadas porque creo que el que me guste la moda no fue el mismo momento en el que descubrí que me podía vestir bonito y que soporten. Eso pasó un chingo de años después, pero cuando empecé a descubrir mi gusto por la moda fue cuando estaba morra. O sea, morra, morrita, onda en la primaria, o sea, te voy a contar. Digo, me gusta una novela que se llama Primero Amoramiento por Hora, güey. Y yo quiero, yo quería justo, justo las novelas. No, es del 2000, así de que 2000 cerrados, o sea, esto tiene 23 años. Y me acuerdo que había un personaje que se llamaba como yo, Priscila. Pues la neta sí, sí, Melia, te diseñé ropa acá, locochona, conté la ropa. Y ese personaje era la hermana mala, pero cool, con los pelos de colores y se ponía como piedritas en medio y se maquillaba más tosco. Y Anaí hacía ese personaje de la quinceañera y la hermana, lo hacía una actriz que se llamaba Le Terán. Y era, y era, está como más rockerona y así. Me mamaba el estilo y yo, sin que le dijera a mi mamá, me empezaba a poner, este, agua oxigenada en las puntas. Porque sabía que con eso se me iba a aclarar el pelo. Y ella tenía así el pelo de color y tenía las puntas como rubias. Obviamente bien hechas y yo queriéndome al parecer. Y me iba y yo veía, íbamos al mercadito y yo, mira el labial rosa de Bisuna, carado, se vería paderísimo, como lo usa el personaje de la novela. Y entonces ahí me empezó a gustar el maquillaje, la ropa, el beauty, o sea, todo lo relacionado con la imagen, me empezó a llamar la atención desde que estaba morrita. Entonces tenía yo 10, 11 años. Desde ahí empezó. Pero, güey, de ahí a que ahora ya me pueda vestir como me da la gana, empecé a intentar hacerlo. Porque también, no, hasta apenas ahora, ahora, onda, 2022, 2023, realmente me estoy vistiendo como me quiero vestir y como me he querido vestir durante todos estos años. Porque una cosa es, ok, que soporten, me voy a poner lo que me dé la gana, pero no hay la ropa. Entonces, si tampoco la tengo, está un poco complicado porque también decía yo, puta madre. O sea, yo me quiero poner que de su body, que de su arnés, que de su bralette, que es lo que traigo, que es el color fuchsia, ta, ta, ta. Trae un luxito, que bebé. Pero así es como me gusta vestirme a mí, no más que no había. Entonces yo hace 8 años que abrí la, que empecé con la fashionista y todo, o tenía 2, 3 cosas que podía conseguir las pocas veces que tuve la fortuna y el privilegio de poder ir a Estados Unidos, al Forever 21 a encontrar tallas plus, o era ropa de suburbia que tenía que ver cómo hacer un poco más moderno, porque no había llegado a Forever Plus, no había llegado a Chanem, no había Shane, no había nada. No, y aparte, ¿te acuerdas de esta ropa como de señora que siempre nos han puesto así cuando no hay como, cuando ya no, cuando ya pasas de talla, de la talla 11? Sí. Ya es como que empiezan a hacer. A escasear. ¿Quién sabe por qué piensan que nos gustan las flores vestir a las de talla 16 con muchas flores? El Francisco se está riendo ahí atrás. Se está riendo porque así viste a sus personajes. A ver sí, güey. Y así nos quieren vestir a nosotros. O sea. También las blusas, hasta a ti te ha tocado. Las blusas de suburbia que están, o sea, suburbia un abrazo, un beso, pero están horribles las tallas grandes. Sí, o sea, incluso yo hice campañas con ellos y hasta me decían de que, oye, tú no te vistes así, ¿no? O sea, ese look está. O después, oye, la gente llegaba y me empezaba a seguir en esas épocas donde estaba trabajando con suburbia y después me decían, Oye, ¿pero por qué te estás poniendo eso? Está muy escotado. ¿Tú no te vistes así? Y yo, no, no, es más bien ahora. Ya me estoy vistiendo como quiero. Y cuando me visten estas, porque hice dos años, temporada, o sea, de temporada otoño-invierno, que fue básicamente la mitad de dos años seguidos con suburbia. Obviamente era un chingo de blusancitos, leguincitos, suetercito más, este, ya sabes, como holgadito. Entonces, cositas que digo, ¿qué chingón si te gusta? O sea, obvio, porque, a ver, aquí, ¿quién se viste cuando se le da su pinche gana? Exactamente. Y yo no tengo su nombre para criticar a nadie, pero no era mi estilo. Y tuve que adaptarlo, o adaptarme yo para entrar en ese molde de cómo me veía Liverpool, cómo me veía suburbia, por ser gorda. Oye. Y la ropa que ofrecían. Pero justo antes de llegar a esto, tuvieron que haber también como, o no sé si a ti te pasó, pero personalmente sí, que había como que estas cosas, estas palabras detonantes, que incluso empezaron a definir tu estilo. Yo tengo algo muy marcado que incluso apenas puse en uno de tus videos, que hiciste un video muy padre. Creo que un último reel que subiste. De cuando te hacen un comentario y cómo eso cambia la percepción que tú tienes de ti. O sea, yo me acuerdo que yo ni siquiera era gorda, o sea, era como que era una niña normal. In between, ¿no? Y bien viviendo. No sé cómo se le puede decir. Porque tampoco se me hace como normal. O sea, no, pero es como... Digamos, de más talla regular. Ajá, una talla regular. Una talla que sí encuentra usted en las tiendas. Exacto. Entonces, no me veía como se veían ahí, por ejemplo, cuando tenía mi edad. Y cuando tenía un TCA severo. Ah, exactamente. Porque además. Exactamente, porque a eso vamos. Y yo usaba este, para todos suetercitos. O sea, yo quedé muy traumada y eso lo puse. A mí me enseñaron a taparme los brazos desde que tenía como 10, 11 años. Porque había algo mal ahí. ¿Qué? No sé. Y ese puto trauma yo jamás lo he entendido, porque tengo otros traumas. Pero porque en general, yo, Priscila Arias, no me pongo a verle los brazos a la gente. O sea, le veo la panza, la papada, porque yo me la veo, ¿no? Entonces, como que me he cachado y esos son los traumas que yo he tenido que ir trabajando. Y también en dejar de juzgarlos en otras personas, ¿no? Esa ha sido parte de mi proceso. Pero yo nunca he incorporado los brazos. ¿Tú sí? O sea, tú sí. Pebé, yo traumadísima. Y las axilas. ¿Las axilas? Sí, porque te acuerdas que también. Ay, las tengo remanchadas y con pelos. Que no las tengas manchadas y con pelos. Entonces, para mí, un brazo así delgado y así en piel lícita, para mí eso era el brazo perfecto. Que ahora ya, la neta que a veces tienes que hacer las reflexiones que ves de Mariano Osorio de... Tienes brazos. Quiéneslos. Así empecé a aceptarnos un poquito más. Abraza tus brazos, claro, claro. Y dije, ay, pues sí, amo mis brazos. Pero fue algo que personalmente me afectó muchísimo. Y justo era lo que te quería preguntar a ti. O sea, ¿a ti cuál fue lo que te marcó? De que hasta te hizo usar prendas. Es porque para mí, ya de ahí, yo busqué, empecé a basar mi estilo en que todo trajera suetercitos o cositas que me cubrieran esta parte de acá. But, la panza. Sí. La panza. O sea, el ser barrigona, como que siento que la papada y la barriga. Porque además, o sea, hasta las más delgadas de mi familia tienen barriga y tienen, o sea, tienen alguna pancita o tienen papada. O sea, como que no es algo que tampoco pueda yo decir. Porque hay diferentes tipos de gordas. No todas las gordas somos iguales ni engordamos del mismo lado. Sí, claro. Entonces, a mí ese era mi rollo. Y siempre usaba blusoncitos. El blusoncito anchito, holgadito. El oversize le dicen ahora. El oversize ahora le llaman, pero en ese momento era, ¿cuánto un blusoncito holgadito? Entonces, no compraba yo. O sea, porque yo iba hasta la tienda de C&A, que era como la que usaba la chaviza antes de que llegara el Forever y el H&M. Y me compraba e iba a buscar blusones que tuvieran a lo mejor un resortito abajo de las pompis. Y entonces, ni pendeja cabeza, güey. Yo decía, ya con eso no se me ve la panza. Y nadie va a notar que estoy gorda, que tengo panza. Y que como que me voy a ver más delgada o más estilizada. Voy justamente lo opuesto. Lograba. Al contrario, me veía más ancha porque era más tela, era más volumen, era más colgando cosas y era hasta abajo. Me cortaba las piernas, no había definición de ningún tipo. Pero yo sentía que por lo menos así ya se disimulaba o que así era como se tenía que vestir una gorda. Y donde yo viera una gorda con legging entallado, que se le salía el chón, que se le asomara el brasier, me atacaba. Yo decía, guau, qué mal se sabe vestir esa gorda. Ajá, exacto. Digo, te estoy hablando antes de las fashionistas, hace 15 años. No, y aparte que siempre hemos tenido el concepto de la moda desde la gordofobia. O sea, ni siquiera es como que tengamos... Yo hoy pienso que la moda es por y para todas, todos y todes. O sea, la moda está en todos lados. Creo que la moda está en los uniformes, en quien sea. Porque es algo que define tu manera de ser. Y para mí actualmente también todavía es muy triste ver a tanta morrita de... Ay, qué bonito se viste ella. Y que se queda así, ¿sabes? O sea, que es como que te lo dicen de... Es que yo no puedo hacerlo porque no me va. Fíjate que me pasó en un emblema hace dos años. Iba yo vestida como con un conjunto súper funky, este... De crop top, sin... Se veían los brazos. Es que tú eres diferente. Como top top. Es bien rockerona, ¿no? Sí, bien rockerona. A mí me gusta mucho lo sexy. La lencería, utilizarla como prendas de... Como si fuera prenda para salir normal, este... Siempre andas muy deliciosa. Siempre andas muy deliciosa. Yo quiero sentirme la más deliciosa porque siempre el antónimo de gorda era ser atractiva, ¿no? O sea, nunca iba junto como una gorda sexy. Usualmente era gorda es sinónimo de ser asquerosa, de no ser atractiva, de ser repugnante. O sea, de todo lo malo. Incluso hasta en las novelas y todo eso, platicaba con un amiguito que justo cuál es el papel que le dan a una gorda. La sirvienta. Claro, ¿no? Las villanas. La villana. Las villanas son que están... La ñoña. Ajá. Puros personajes bien... Tragona, obvio, güey. Y que ya después la hacen en la misma novela, bajar de peso y ahora sí puede ser ella y ser feliz. No se supone. Sí, no, güey. O sea, justo. Padrísimo. Bueno, lo que te decía era, entonces me llevé a ese pinche acá conjunto y vi a una morra, porque había como una pista en medio del festival, había como una pista de baile y me acuerdo escuchar el, eh, 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 de la gente cuando volteo, como por mera morbo, había una gorda en medio de la pista con unas coletas de caballo impresionantes, un conjunto como de bikini con unos flecos y unas piedras. Y yo, güey, tengo que ser amiga de esa gorda, porque no, esto no pasa en México. O sea, que nunca había visto a una gorda así de segura. ¿Quién es? Dije, o es modelo y la conozco, o es influencer y la conozco, y si no, entonces quiero conocerla para ser las mejores amigas. Entonces ya me acerqué con ella, literal, de que cuando terminó de bailar, y le dije, oye, quisiera preguntarte de dónde es tu look, no sé qué. Y me dijo, ah, sí, es de Fashion Nova, la chingada. Pero escuchaba su acento y yo, güey, no eres de aquí. Me dijo, no, soy gringa, soy, o sea, como dije de mexicanos, pero soy gringa. Y vine aquí, porque van a estar los Backstreet Boys, la chingada. Pero se me hace muy raro, porque justo no he visto a otras gordas vestidas como yo. Nomás te vi a ti ahorita, ¿no? Y ya se acercó una chava, de la nada, como con sus jeans y su chamarrita, así y todo. Y llegó y nos dijo, ¿me puedo tomar una foto con ustedes? Porque nunca había visto mujeres como yo que se vistieran así. Güey, coincidió. Y con las dos, y se les salían sus lagrimitas. Y yo, ¡ay, no mames! Así medio buen de ternurita y de, yo fui esa vieja, güey. Yo fui esa morra que también veía otras y decía, pero no veía a nadie, ¿no? Porque no había como un referente que pudiera decir, quiero ser esa vieja. Pues es la importancia de la visibilidad. Que justo la representación. O sea, que se ha vuelto un tema también con todas estas marcas que existen y la diversidad de la moda. O sea, y que a veces sí enoja, a mí me enoja muchísimo, y creo que también te pasa, que me pongan, no compres en chain. Hijo de su madre. Yo les digo, a ver, échame 10 marcas ahorita, sustentables, hechas en México, éticas, que estén accesibles y que lleven plus size. 10 marquitas, no te pido muchas porque las flacas tienen cientos. Un, 10. H&M, y yo, H&M es fast fashion. H&M, otra marca, y yo esa marca no llevo tallas plus. La mayoría son fast fashion. ¿Sabes? O sea, les digo, dame las putas marcas. O qué madres hago. O sea, porque, bueno, la paca, yo, ok, les voy a decir a todas, vayan a la paca, cuando, la verdad es que también, si te encuentras tallas plus en la paca, también son muy contadas, y nunca va a ser la misma. Entonces, qué bonito tú se traes de la paca. Verga, no lo voy a encontrar yo. Porque obviamente son piezas únicas. Entonces, digo, claro, ve a la paca, utiliza el fast fashion, cuida tu ropa como si fuera diseñador. O sea, esa es mi mentalidad. Si yo me voy a comprar algo de Shane, yo la cuido como si fuera de diseñador. Porque justamente si es una prenda delicada, si es una prenda que seca, a lo mejor no tiene la calidad que tiene una de valenciaga, marica, le voy a dar ese mismo trato. Porque lo que quiero es que me dure. Lo que quiero es que podamos sacarle el mayor provecho a la prenda, independientemente de su calidad, para que dejemos de andar madreando el medio ambiente. Pero yo les puedo apostar, cabrón, y meto las putas manos al fuego. De toda la bola de basura de ropa que hay, dudo mucho que siquiera el 10% se aplosáis. La neta. Exactamente. La mera, mera neta. Y también dices, güey, hay muchas morras de talla regular que están promocionando las marcas de fast fashion, cuando ellas a lo mejor sí podrían y a ellas no les tiran la mierda que a nosotros sí. Yo nunca, yo nunca he visto que a alguien así de talla regular le estén chingando que no compre ahí. De la manera que... O sea, real. ¡Ay, qué bonito conjunto! Ah, o sea, ya, o sea, ¿cómo? O sea, ya no entendí. Y uno apenas como que encontré una marca con la que me siento cómoda, con la que sí me puedo identificar porque sí hay mi talla, porque no es, o sea, literal acá la oversize y me queda oversize. Simón. Y tú me estás diciendo que pues como a ti no te parece y aparte métete a los perfiles, o sea, yo me meto a los perfiles y luego digo, güey, eres el ser menos sustentable para que me estés escribiendo esto. Creo que también nos hemos vuelto muy egoístas con el tema de la moda. Puede ser. O sea, sentimos que no es para todos. Yo he visto que sí, mucha gente siente que la moda no es para todos. Yo creo que esa es la mentalidad, pero yo he tratado con el tiempo de sacarlo. Pero tuve un programita con Unicable Digital tres años donde hablaba acerca de moda y durante tres años, semana tras semana me dedicaba así de que güey, pruébate las cosas, ponte la ropa, inténtalo. Porque si bien me gusta mucho la moda más experimental y todo, al final no lo hago tanto porque no hay las prendas de mi talla, pero sí trato de sacar en mis redes diferentes tipos de looks independientemente de que sea mi estilo o no. Entonces sí saco cosas muy románticas y saco cosas más tapaditas, unas más descubiertitas, otras más cursis, otras más bojo, porque trato de darles opciones para todas para que se identifiquen y para que vean que independientemente de tu estilo o de lo que te guste, porque puede ser incluso muy casual y muy cómoda. Y o sea, a lo mejor tenéis, no significa que tengas que cambiar eso para poderte adaptar. La moda está hecha para que tú, tú, para que se adapte a ti y no al revés, güey. Y creo que por eso me mama tanto también el título que tienes de este espacio porque es ese pedo, güey, de que la moda para todas las monas. Ajá, o sea, porque luego ya pasa que empiezas como que a cambiar tu estilo porque pues ya tienes más poder adquisitivo que te dijera. Y es como que, ay, no, pues por mucho que te pongas, nunca vas a dejar de ser mona, ¿no? Así como, ay, pues por mucho que se adorne, porque hay gente bien fea. Sí, me lo han puesto, me lo han puesto por gorda cabrón, de que se vestirá muy bien, pero esa ropa no le va y no le queda y no debería de ponérsela. Y no le va a quitar los kilos que trae. Y que no, no le va a quitar que no cuide su salud, porque aparte le mama a la gente decir que las gordas no cuidamos nuestra salud. Esa madre, esa madre. Y justo, justo es a lo que, a lo que te quería preguntar. O sea, siempre fue así, o sea, tu, tu camino en, en este mundo de, de que siempre, porque ahorita platicamos un poquito fuera de cámaras, que tú dices, yo fui delgada una etapa de mi vida. Como dos meses, tres. Yo siempre fui una bebé gorda, nací casi de cuatro kilos, fui una niña gorda, fui una adolescente gorda y una, soy una adulta gorda, güey. Nunca, no conozco otra pinche historia, no conozco otra pinche talla. Un día, o sea, un, cuando tomaba Redotex, que es una puta mierda que ya canceló Cofepris, gracias a el señor, porque no puede ser que por 20 años estuvo esa chingadera ahí a diestra y siniestra. Bueno, solo con esa madre que hacía un chingo de daño, tan, tan lo hacía, que por eso ya la cancelaron, pude bajar de peso a nivel ser talla M, talla 7 de jeans. Cuando toda la vida fui 11, 13, lograr ser 7 y que me encerrara, yo decía, guau. Me veía al espejo, obviamente, con una dismorfia tremenda, porque obviamente yo decía, no, pero yo no me siento gorda. Entonces, hacía el ejercicio con mis, esto es algo de gorda, fue mi internalizada que también he platicado, porque todas tenemos como esas mañitas, te digo, internas. Y he platicado con otras amigas gordas y activistas y demás, y yo le decía a mi hermana, oye, ¿estoy gorda como ella? No más, ah, ok. Oye, ¿estoy gorda como ella? No menos, ah, ok. Porque no sabía cómo se veía mi cuerpo. No tenía, no tenía la concepción real de cómo se veía mi cuerpo por fuera. El cómo se me ve. ¿Cómo se me ve? No tenía ni puta mierda, güey. Por más que yo me dijeran, guau, te ves increíble, yo decía, sí, pero yo no siento la diferencia. No la noto, ni cuando subo, ni cuando bajo de peso. Está bien cabrón de la pinche pirada que ya estoy y de lo desconectada que estoy, porque ya no puedo ni siquiera confiar de tanto que me han negado que soy bonita, que soy atractiva, que me han enseñado a desconfiar tanto de mi percepción y de mi puto criterio, que ahora ya ni siquiera sé si puedo confiar en mí misma. Entonces, prefiero, como que mi cerebro lo bloqueó. Entonces, sí conocí lo que era, que me entrara esa talla, pero no conocí muchas cosas de ser delgada. Además, como fui con un puto medicamento, con una restricción absoluta y un trastorno a la conducta alimentaria, pues obviamente yo me ponía, o sea, los jeans tres meses y ya otra vez volví a irme a la chingada porque empezaba a rebotar. Entonces tenía yo ya mis ropa de diferentes tallas y en ese abanico para utilizarlas cada que subiera o bajara de peso por todas las putas dietas por las que pasé. Eso, el pantalón, el pantalón por si vuelvo a bajar de peso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, a mí me pasaba algo muy similar. Oh, es torturador esa madre, ¿no? Es terrible tenerlo en el clóset y es algo que siempre les digo en mis redes, que es como de que, a ver, hermana, no te cierra, busca tu talla. Pero es que me causa un pedo medirme la ropa, pues preciosa, de alguna manera se tiene que trabajar porque no vas a ser talla 11 eternamente. Y cómo cuando bajas de peso no te duele ir a comprar ropa. Pues si subes de peso, ay no, ay no, 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 pero ¿cómo es que si me voy a comprar ropa? Es que entonces me voy a enconchar. Bueno, entonces vete apretada o vete con los mismos pinches pants porque ya nada te queda de tu clóset, hija. Pues incluso, no sé, esta parte de las men girls, ¿te acuerdas? Ah, vio. Cuando la rellena George ya nada más usa pants y la mandan a la chingada. Es que también a veces siento que el mundo está definitivamente hecho para pertenecer. O sea, si no entras, pues ponte pants, mija, y vete a llorar y a comer helado a tu casa. ¿No? O sea, a nosotras nos pasan mucho esos comentarios de... Es que nos educaron además esas películas, güey. Pues yo no sé para qué ponen esa... La educación. Y aparte, yo no sé para qué este se quiere vestir bonito. Mejor que bajen de peso en lugar de gastar todo ese dinero en ropa. Y es como que, güey, a ver, o sea, mi cuerpo puede estar en esta situación porque tampoco mucho se habla de eso. Por alguna condición médica también. O sea, depresión, esta... ¿cómo se llama? La tiroides, cosas así. Y que tú llegues y tú le avientes tu pinche comentario basura. Como si las personas gordas fuéramos, además de gordas estúpidas, y no nos diéramos cuenta en los espejos o en nuestra ropa, que estamos gordas o que subimos de peso, güey. Es como, güey, no, o sea, lo gorda no me nubla la vista, hijo. O sea, sí sé de qué tamaño estoy. No tienes que venirme a reforzar de... Ay, subiste de peso. Ay, deberías bajar. Güey, ya sé. Probablemente estoy haciendo algo al respecto o estoy notándolo y me siento mal porque me enseñaron a verlo de esa manera. O sea, no tienes ni puta idea de todo lo que está pasando en mi cabeza y tu comentario viene y refuerza eso. A mí me gusta ver la salud multifactorial, y es lo que he aprendido con el activismo corporal y con nutriólogas y médicas y demás, que es un pie, o sea, es un círculo, si lo ves en una gráfica, en donde un porcentaje menor a 40% está dentro de tu control sobre tu salud. O sea, con tus hábitos puedes controlar el 40% máximo, creo yo. Les debo el dato correcto, pero es entre el 30% y el 40% es el porcentaje que tienes tú dentro de tu control con tus hábitos de tu salud. El resto son factores genéticos, tu contexto socioeconómico, porque nunca le vamos a pedir lo mismo a alguien que a lo mejor ahorita nosotros lo podemos pagar, pero hubo un momento en el que no podíamos pagar. Exacto. El salmón con espárragos, mamón. Era lo que había. Y si te tocó guajolota, tocó guajolota. Y es lo que hay. Porque es la que llena. Yo me acuerdo que échate un tamal porque con eso te vas a sentir lleno todo el día. Y la coca, pues la necesitas para rendir y para que te dé gallita. Porque tienes rutinas muy cabronas de chamba, güey. Porque estás preocupada para comer, para pagar la renta. O además también, justo lo que pasa con el refresco, pues es un antojito. O sea, pero ya a veces ni eso te puedes dar. Y te voy a decir algo que yo siempre he dicho. También la gente que más chinga es la que menos se preocupa por su salud. Sí, puede ser. O sea, yo los veo bien preocupados de... Cuando se trata de temas de gordas, todos son expertos de la salud. Pero no les digas, no fumes, no tomes. Eso también por salud. No te drogues, güey. No te drogues, bebé. Deja el puto estrés. Bebé, se te van a morir las neuronas, bebé. Eso no, por salud eso no. O sea, por salud hay que ser delgados. Sí, nada más. Si estás delgado, puedes estar que te caes enfermo por dentro, pero X, nadie lo nota. Entonces no hay pedo. Ah, exacto. O sea, esa es la pendeja premisa de la gordofobia, güey. Y ¿sabes a mí qué me pasó? Que apenas antes de la boda, me dio salmonella, horrible. Y bajé de peso, o sea, me veía distinta de la cara. Me enfermé. Le pasó, le pasó. Y la gente, qué bien te ves. Ay, ya vi que para la boda estás... ¿Qué ejercicio estás haciendo para la boda? ¿Qué pedo? Sí es cierto con las novias, ¿eh? Como que se preparan un chico. Es de que no, qué puto estrés para entrar en el vestido y que se lo compran más chico para... Ay, güey. Mi experiencia fue muy linda. Mi experiencia fue muy linda en la búsqueda de mi vestido. Génesis te mandó un beso a la chica que me atendió. Lo compré en el centro. Y justo yo sí iba con este miedo de, me van a mandar a la miércoles. O sea, cuando diga como que se hace más grande, no se hace más grande o qué pex. Y Génesis, desde el momento, cuando me vio entrar, me dijo, lo podemos hacer en la talla que tú quieras. Ay, qué chingón. Y eso a mí me dio un... ¿A qué voy a comprar mi vestido? ¿Para qué voy a que me hagan jetas? ¿Para qué voy a que me barran? Porque a mí me había pasado en una tienda que hasta me barrieron, así como de que... Ay, güey. ¿Sabes? Y mucha gente en mis comentarios era de, ¿y vas a bajar de peso para tu boda? Porque lo tenemos normalizado. Tenemos normalizadísimo eso. Que la boda es el momento para como inmortalizar la delgadez y la belleza, porque ya después ya todo lo demás vale madre, ¿no? Se me hace ridículo. No sé, güey. Sí, sí, sí. Pinches conductas pendejas que tenemos normalizadas. Y qué bueno que encontraste un lugar seguro donde no tuviste que irte a detonar con cosas que dices, puta madre. Pero son muy pocos. Y fíjate eso que me pasó con Old Navy, hablando de moda, señoras y señores. Claro que sí. Ay, apenas, ¿verdad? Old Navy era el lugar seguro de muchas de nosotras donde llegábamos y no importaba cuál prenda agarraras, iba a haber, a lo mejor de pronto si no la encontrabas en esa tienda, pero sabías que habían fabricado de la XXS a la 4XL, a huevo, cualquier prenda. Entonces estaba maravilloso porque era la única tienda en la que podíamos entrar gordas y flacas. Y salir con algo. Y salir con algo. Feliz de la vida. Todos los modelos de ropa. Pues chingamos a nuestra madre. Ya también se nos echó para atrás. Y ahora ya, con suerte tienes, creo que hasta la 14 te encuentras. Y órale que te mejores. Yo soy 20, güey, ni de pedo entro en esa madre. No manches, pero ha sido tema de lágrima, de audios de mi comunidad, de morras, de estoy en Old Navy, tía, es que no manches ya. No sé dónde voy a comprar ropa porque era la única tienda en la que podía entrar al probador. Porque Echan M es en línea, Forever 21 se murió, Shein es en línea, Fashion Nova, todas las demás tiendas en las que podemos comprar son en línea. Entonces ir en físico a poder encontrar ropa. Que te lo puedes ver. Era Old Navy. Que aparte, pues su ropa también es de un estilo bastante casual y bastante, más a señoradoncito, más casualito, más clásiquito. Sí, pero más para andar del diario. Más para andar del diario. Realmente no era como para moda. Pero si dices, güey, es la única que hay. Órale, va al entro, que tampoco tan barata. No mames. Oye, pero fue aquí en Ciudad de México, ¿no? En específico. O también en Estados Unidos. Porque yo en Estados Unidos escucho que hay mil tallas. Según yo en Estados Unidos sí la dejaron. Pero aquí, pero en todas, ¿eh? O sea, en todas yo he entrado a varias que la L y S M. La L y S M y la M es S. ¿Ya traes tiempo? Voy a putear varias marcas, chica. Pues sí, por ejemplo, que de su Victoria's Secret, que de su Aerie, American Eagle, tiene tallas hasta 2XL en Estados Unidos. Y en México, ¿qué traes? L. Pero en línea tal vez encuentres algunas piezas en XL. En línea. Ah, ok. Entonces, ¿por qué putas madres en Estados Unidos sí hay? Aquí no, pero aquí vienes con tu discurso de inclusión. Mejor cállate a la verga. Mejor no digas que eres inclusivo. Como lo que decíamos de Sara. Sara, Sara. Sara no es hipócrita. Sara es esa amiga que dices, ¿sabes qué? Es perra. Ella. Y le mamas a ser perra. No, no, no tiene que quedar bien con nadie. Y qué chingón que sea una perra, oh, front, así que diga, sin pelos en la lengua. Órale, pues. No me tienes que hacer tallas extras si no quieres. Pero no vengas y quieras utilizar el discurso de aceptación para que entonces entre más gente a tu puta tienda o para que tengas la validación del público, donde de todos modos está dándolo más de lo mismo. Que eso es lo que hace Victoria's Secret. Y me buscaron para ser parte de un podcast en donde otra morra que se hace también activismo sí participó. Y yo dije, no hay manera, güey. No hay manera. ¿Me quieres ver la cara de imbécil? O sea, si yo llego a tu pinche tienda, ni en línea, cabrón. En línea busqué mi talla y me apareció una bata, güey. Una bata. Una bata. Eso es lo que hay. ¿Cómo crees, güey? Sí, no. Pues no hay manera. No mames. Entonces me hacen encabronar. O sea, ¿por qué mejor no ser tan perra así ya y no andar mintiéndole a la gente, güey? Sí, así de, ¿sabes qué? Pues no hay tu talla, mija, como antes. O sea, pero también les están comiendo. Yo siento que Shane les está comiendo el mandado bien chido en cuestión plus size, ¿eh? Gacho, gacho. Porque encuentra... Ah, porque hasta los zapatos. ¿No te ha pasado? Vi que tuviste las botas blancas que te quedaron. Ajá, es que justo a mí por el chamorro hay zapatos que vienen así, güey. Yo no sé cómo nos ven a las latinas o qué pedo quién hace nuestra... Las ormas, güey. Sí, sí, sí. Las ormas vienen chiquititas y esta parte de acá también viene muy chiquita y en Shane justo empecé a pedir botas porque vi que una morra en un comentario puso ay, este, aquí sí están bien padres y viene amplia la del chamorro. No manches. Y dije, ay, a ver. Y me pedí unas. Ahí ando yo perrísima con esas botas negras que amo. O sea, que de verdad yo el día que me falten y me pedí unas vaqueras que me había medido. Las vaqueras blancas que son las que vienen del outfit. Ajá, me medí unas en una tienda de este... No me acuerdo qué marca eran, la verdad, pero no me entraron. O sea, ni de la orma, ni de acá. Y yo usé mucho tiempo botas vaqueras porque me vestía de charra. Entonces, yo decía, ¿cómo es posible que ahorita ya no me entren? ¿Qué pedo? Entonces me meto las de Shane y las de Shane nada a mi pie todavía. O sea, como que... Qué chingón. No sé qué onda. Las voy a pedir. Debería de... Para intentar. No sé quién hace los zapatos. Pero no es una cuestión nada más ya de ropa. O sea, hasta en zapatos. No, güey, anillos. Anillos. O sea, estos anillos, porque yo tengo tres cajones llenos de cinturones, dos cajones, o sea, con anillos, gargantillas, cosas que en la puta vida me quedarían comprándolas en otra tienda que no se apla los 6. Yo las compro en Torrid en Estados Unidos. Ah, ok. Cuando tengo la oportunidad de ir o de pedir, porque aparte luego no me llegan los pedidos, o sea, tengo como 10, 12 mil pesos atorados de un pedido que nunca me llegó y aún así tengo que volver a pedir porque es la única tienda que tiene botas, que tiene anillos, que tiene chokers, que me quedan. Porque aquí un choker, no mames, porque yo soy de cuellito. Yo todavía lo tengo ancho, o sea. No, sí, 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 yo también lo tengo ancho. Si yo tuviera pene, güey, sería botas. Ay, Priscila. Porque todo lo tengo ancho, marica. El cuello, la pata, el empeine, los dedos, todo lo tengo ancho. Entonces, no, o sea, no me quedan los zapatos de meterse así como tipo mocasines o algo así. Como los flats. Los, ajá, los flatsitos que tienen, pero en el empeine, además como los mules, mules, los mules. Un pinche empeine, sí, yo te entiendo en decir. ¿Quieres? No, o sea, me quedan así de que, y el talón pa' afuera, aunque sean de mi talla o sean un poco más grandes, nunca me quedan porque la horma es chiquita. Entonces, todos esos los tengo que comprar en Estados Unidos, en donde sí me quedan, güey. De ahí en fuera, uso los tacones de piquito de Steve Madden, que acabo aguadando, porque pues obviamente la pata no me cabe, pero bueno, son como los que entro. Pero los acoplas. Y mis botas las tengo cuidadas, te digo que las cuido como de diseñador, aunque no lo son, las cuido cabrón y mis anillos y mis cinturones y todo chungón. ¿Por qué no hay? Este es de Shane, este arnecito de aquí. Está muy bonito, ¿eh? Pero tú... Te lo voy a piratear. Claro, amiga, cuando quieras. Así a Michelle Rodríguez me pide ropa. Oye, tengo una premiera, tengo un no sé qué evento, necesito algo de esto. Mándame. Y ya le voy mandando cosas y le voy a prestar. Oye, pero justo aquí también entraría esta parte de los absurdos de la moda. Para mucha gente habría absurdos de ¡Ay! ¿Qué usen esto? ¿Qué usen...? ¿Pero absurdos que yo odie? Ni siquiera son esos. A ver, a ver, ¿qué tal es? Bota, güey. El pantaloncito capri. Ajá. El pantaloncito que es así, es como skinny pegado, pero corta la mitad de la pantorrilla. Chingua, mi madre. ¿No te gusta? Los odio, güey. O sea, si son baggy, si son así como holgaditos, están cool, pero si son así, ¿los pescadores? Sí, si se hubieran de moda en qué. ¿2009? Ajá. ¿Ocho? No, yo creo que antes. ¿2007? ¿2006? Fuck, o sea, bueno. Es que no había nacido yo todavía. Este... No, no, güey. Los odio, o sea, odio esos, odio el tenitacón. El tenitacón. No me encanta, ¿eh? Yo tuve, yo tuve, yo tuve. Pero no me gusta. O sea, como que digo, o es tacón o es teni, no sé. Estaban muy padres. Porque luego traían hasta Baby Pat. ¿Te acuerdas? Ajá, ajá. O sea, no, no, yo no. Sí los tuve, sí los tuve. No, o sea, ya lo veo y digo, Dios mío, ¿qué estaba pensando? No, no me gustan. Ni los capre. O sea, siento que no. Y los blusones que usaba. Es que tengo fotos, chica. A ver, vamos a pasar a las fotos de Pris, porque sí queremos ver como... Tengo foto de ese blusoncito. Ya les dimos muy duro a las marcas. Considérenlo, gracias. No, yo también, bebé. Yo es un tema que como me peleo, ¿eh? Pero yo quiero ver a Pris, a ver si es cierto. Mira, yo juraba... Hijo de mi puta madre. ¡Qué fuerte! Yo juraba, en mi cabeza, que ponerme unos leggings, un flat, flat negro, redondito. Hijo de su madre. Un jegging, porque no era legging, era como entre jegging y... Ok, ok, sí, sí. Hijo de su madre. Un blusoncito con resortito abajo. Un collarcito statement arriba para llamar la atención hacia mi rostro. Y una chamarrita peplum que marca como la cintura, hijo de mi. Pero ahí hay moda, ahí. Estilo. Sí tenías estilo. Yo intentaba. Estaba asistiendo a una stylist. Fuimos a Las Vegas a hacer el styling de una modelo y tal. Yo no entiendo cómo putas más me contrataron, marica, porque sí me vestía yo pa'l perro, la verdad. O sea, la mera, la mera, mera. Ahí aprendí a vestirme. ¿Qué tanque año fue? ¿Dos mil... Diez y quince? ¿Dos mil quince? Dos mil quince por ahí, sí. Ah, no, pero ese vale. Sí, o sea, pero... O sea, en dos mil quince tampoco. Pero ese blusoncito satinadito, como de globito, entonces me hacía como un así y luego se ceñía en la parte de abajo porque tenía un resortito, entonces tú le hacías el moñito. Y cubría toda mi pancita desde la cheche hasta la casi pussy. Y yo decía, wow, me veo increíble. ¿Y tú crees que por eso eso no te favorece? O sea, tú sí crees en cosas que dices, esto sí no le favorece a mi cuerpo. Sí. Sí. ¿Sí? Es que tienes que encontrar un estilo, creo que, para llegar a eso. Sí, exacto. Hay muchas cosas que me valen tres kilos de chorizo si no me favorecen, pero me maman, güey. Y me embarro una pinche falda y se me ve la panza y me valen tres kilos de chorizo porque va con mi estilo y me gusta. Entonces siento que ahí como que me la perdono a mí misma. La gente ahí se vista como quiera. Sí, sí, sí. Hacia afuera no tengo ni un pinche juicio. Dejé de tenerlo, no es algo de toda la vida. Dejé de tener el juicio hacia las demás personas. Si se quiere poner lo que se quiera poner es un pinche pedo, güey. A mí no me importa. Pero conmigo misma sí siento que hay cosas que me favorecen. Yo criticaba mucho así el crop top. Y mucho... Ajá, no, hermana. Hermana. Es que cuando ya una trabaja esas cosas, o sea, yo era como que ay, no. Y si son gordas ¿cómo se van a poner crop top? Y yo ahora amo. Amo ponerme blusitas en crop top y luego estos pantalones que se acomodan geniales. Pero sí tienes que buscar tu estilo. ¿Tú cómo ves de la moda lo que te acomoda? No. Yo creo que de la moda lo que te gusta. Ahí está. La neta. Ya lo dijo Pris. Sí. Sí, sí, sí. Porque, pues, o sea, lo que te acomoda para... ¿A los ojos de quién? O sea, sí, no. A mí lo que me importa es a los ojos tuyos, güey. Este me gustó. A ver, ¿tenemos otra? ¿Tenemos otra? Es que yo usaba mucha pashminita. Mira, estos blusoncitos con chorcito. Estaba yo en Acapulco. Padre. Entonces traía yo mi taconcito. Pero sí tenías mucho sentido de la moda, siento. Pues intentaba yo, no, más o menos, pero... O sea, es una combinación que yo haría definitivamente ahorita. Mírala, mírala. ¡Ay! Negro, blanco y rojo, sí. Muy bien. Pon tú los colores, claro, pero el blusoncito. Ajá. El blusoncito para tapar un poquito el bracito. Y también el tacón. Como que, ¿sabes? Es un tacón como peplum, ¿no? Siempre era tacón. Aparte estabas en Acapulco. Estaba yo en Acapulco, hija de mi madre. No, no mames. Con unos guarachitos, maná. Y yo usaba mucho pashminita. Aquí esta cuando estaba delgada. Ok. Güey, obviamente la foto está de un píxel, porque obviamente tiene esto 2006. Y ahí, permíteme, te voy a romper tu corazón, pero chica sin sentido de la moda. No, claro, ni puto. No, pues no. No, pero es que una vez más no me fajaba porque yo decía cómo se me va a marcar la panza. O sea, aunque yo era... ¡Ahí! ¿Cómo se me va a marcar la panza? No. Entonces, traía yo una playera pegadita abajo y encima una más holgadita. Y la falda esta que me quedó de mi hermana, que era... Mi hermana siempre ha sido delgada y yo, ¡guau! Me quedó. Sin un puto gramo sentido de la moda, claro. ¿Cuántos años tenías, Pri? 2016. 16 años tenía. 2006, sí. ¿Cómo ves? ¿Y quién te compraba el medicamento? Pues yo iba con... Yo iba directamente con el endocrinólogo. Menor de edad y me daba la receta. Y era un endocrinólogo. ¿No crees que iba yo, pendeja, así? No, no, no. Iba con un médico endocrinólogo. Me costaba mil pesos la consulta y mil pesos el medicamento o 500 pesos, algo así. Y iba a insurgentes, a la glorieta de insurgentes, había un endocrinólogo y ahí iba yo, un viejito. Y él nada más... Y yo, oiga, pero ¿por qué no puedo tomar? Oiga, no, 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 no. Porque estás muy baja en azúcar tu dieta, entonces se te va a cruzar. Y te va a hacer una reacción química en tu cuerpo y no sé qué yo. Ok, está bien, por la dieta. Pues se me ocurre echarme una chela con unos amigos. No mames. Te puse muy mal. Me puse muy mal, como si hubiera... O sea, es que esa madre tiene medicamentos psiquiátricos adentro. ¡Ah, la madre! No te dicen, no te dicen, obviamente. Este medicamento que tomamos para bajar. El que canceló Cufepris tiene medicamentos psiquiátricos y no te dicen. Entonces, lo mezclé con una cerveza y iba abriendo yo la segunda y tuve blackout de ocho horas. Ocho horas blackout no me podían despertar. Entre puro chavito estúpido de quince, dieciséis años, no tenía ni puta idea de qué hacer conmigo. Yo amanecí con la ropa de alguien más. Obviamente abusaron de mí, me robaron. No es cierto. Sí, sí, sí. Estuvo heavy, güey. Y era como esos días que yo dije, guau, qué mal lo hice, güey. Fue mi culpa todo. Y en realidad había sido por el medicamento para bajar de peso. Pues ahí está. Piénsele para cuando le diga a alguien, qué bien te ves delgada, no sabe lo que puede estar haciendo para verse así. Exactamente. Y todo mundo me chuleaba, obviamente. Todo mundo estaba, guau, qué estás haciendo. Yo me sentía, bueno. Pero te digo que estaba yo así y yo decía, pues quién sabe. Y estaba claramente delgada, güey. Pero obviamente yo decía, no, ni me siento. Pero tu carita, tu carita de niña. De seis, de siete años. Ay, no, chica. Eso estuvo muy fuerte. Muy fuerte. Sí, hace poco lo hablé justamente ya que cancelaron lo del medicamento. Y pues me usaba las pashmilitas. Pashmilitas, esas. Ya me empezaba yo a maquillar. Obviamente usaba unos filtros de infarto y las pashmilitas. Entonces ya decía yo, pues, bueno, salgo gorda, con ropa de señora, pero por lo menos traigo una pashmilita. Algo que le dé. El toque de color. Espera, si en esto coincidimos. El look así, seguro, para que nos sintiéramos seguras al cien, era que tu mayoncito, pantaloncito negro. Cien por ciento. Una blusita holgadita y arriba una chamarra de mezclilla y la pashmina. La pashmina. ¿Sí o no? Doscientos por ciento, claro. Sí, sí, sí. Ese era. Mi look ganador. El look ganador, porque no enseñabas nada. Te sentías segura, tapadita, este, y pues, esbelta. ¿Cuántos pinches traumas nos dejan a la chingada? Oye, y ya pasando a temas ya no tan fuertes. Vamos a ir ahora a una dinámica que es muy padre porque te voy a poner a pensar. Ok. Yo leí, hace mucho tiempo, que con el outfit que te mueres es con el que te quedas en el inframundo y para siempre. Entonces, es tu último día, Pris. ¿Qué outfit dirías? Este me lo tengo que poner sí o sí o alguna... Mira, yo voy al infierno directo, ¿no? Entonces, este, yo creo que allá abajo, este, voy a hacer mucho match con mucho rockstar. Ajá. Entonces, definitivamente traería algo parecido a lo que tengo ahorita puesto en donde utilizaría un body como de encaje, utilizaría arneses, utilizaría unas botas con hebillas o algo así chido como de charol con taconazo o unos tacones así con estoperoles, harto anillo, harta perforación, harto tatuada, el pelito así como rockerón, smokey eye, pestaña, como la traigo de 15 metros, no sé qué. O sea, me mamaría así y si lo pienso como en un personaje, Barbie Ferreira en euforia. Oh, chicas. Sin dudarlo, o sea, de que esa estética lo que traiga sí a todo. Cuando empieza a hacer esa transformación porque ves que llega así como ñoña, como la amiga de las otras aquellas y se empieza a transformar y sale con arneses y el make up y sale súper rockera y sexy, dije, me mamá. Ok. Esa estética, esa estética es. El closet de Barbie Ferreira. Sí, yo creo que sí, de ese personaje, súper sí. Pero sí lo haces, ¿eh? Yo sí te he visto varios looksitos así. Pues ahorita ya me atrevo más a experimentarlo y a salir un poquito más así. Y de hecho, justo tiene poquitos meses que terminé con Iván, con mi ex, y él es todo rockero, pelo largo y así, sus bototas, sus cadenotas. Y cuando salía con él, yo decía, ay, qué chingón, me voy a poner como más rockerona, pero porque siempre me ha gustado el estilo y siempre he tenido mis looksitos. Y la gente, estás cambiando tu estética por él. y yo, ¿y si sí qué, güey? ¿A usted qué le importa? ¿Y si sí qué? ¿Qué le valga verga? Yo tengo mucho ese dicho. ¿sí qué le valga? Sí, ¿sí qué le valga? Dile, mire, un dicho muy sabio. ¿qué le? Y que te diga, ¿qué le valga verga? O sea, soy yo, La voy a adoptar, mamora. Oye, a ver, y por ejemplo, ya estamos llegando al final. Ay, no. La muchedumbre. ¿Cuál fue tu, pues, tu moda favorita? O sea, ¿cuál dirías que regrese? Creo que me iría, híjole, ay, es que de la moda, la moda, me mama, la neta, los vestidos pomposos, victorianos, así, como un poquito más, pero más hacia Luis. ¿Como de qué? No sé, ya sabes. De como los, de aquellos vestidos pomposos y llenos de flecos y todo. Es un amor real. ¿Viste esa novela? No, me estoy tratando de acordar, pero a ver, así como. Amor real, rápido, rápido, aquí está. Cursis. Sí. Es que me late el rollo del corset, pero sé que todo estaba muy apestoso en esa época. Sí. Y que pusiera un pedo todo. Como de María Antonieta también. Ajá, ándale, así como que, ándale, sí, sí, ya sé cuál es. Sí, sí, sí. Ándale, algo así me gusta y se me hace como Padre Uris, porque en realidad salir con vestidos pomposos ahorita, de que súbete al Uber, ¿sabes? la vida ya no está diseñada para eso. No, exacto. Entonces siento que por eso me llama la atención esa época, pero si tuviera que decir algo que sí utilizaría ahora, definitivamente es la moda del grunge de los early 90s, late 80s, por ahí, o sea, pero esta sí estaría Padre, yo apoyo. Que vuelvan a ser carruajes para que nos podamos subir en nuestros vestidos pomposos. Pero sí, sí, de abolengo, porque está cabrón, con harto. Por favor, sí, 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 para vernos, aparte ya tenemos el poder adquisitivo, amiga, ya podríamos traer así nuestro carruaje y nuestro vestido pomposo. Sí. Jaime. ¿De qué color? ¿De qué color? Eh, yo. Güey, Rosa forever, o sea, sí soy una soccer por el rosa. Rosita, Rosita. Sí. Yo tendría uno como el de María Antonieta, un verde menta. Ay. Ay, sí, y me volveré a Versalles. ¿Qué? Ellas ya se volaron. Me encantó. Oye, ahí te van 10 rapiditas. Esta la tienes que así. Lo primero que te venga. Ok, listo. ¿Tu prenda favorita? Eh, los bodys. ¿Tu accesorio favorito? Los anillos. ¿Qué no puede faltar en tu closet? Tacones. ¿Quién era tu referente para vestirte en la adolescencia? Kelly Osbourne. ¿Color favorito de vestir? Rosa. ¿Cuál sientes que es tu sello comprado? ¿Mi sello comprado? O sea, que tú digas, esto es lo que más compro, esto es lo que más me... Ah, esto es lo que más compro. Yo creo que pantalones white leg. ¿Cómo que es lo que más tengo? Faldas negras. Marica, tengo un chingo, tengo como unas 25. ¿Faldas? Faldas negras. Chiquitas, grandotas, largas. Y yo pensé que tenía un chingo de ropa. Específicamente faldas negras, tengo como un 25, no es mamada. Me encanta. A ver, marca FAP. Torrid, definitivamente. Ok, no la conozco y suena cara. Suena cara, es cara, pero tiene todo lo que quieras en plus 6. Ay, mándamela. Está bien chingón. Prenda que al chile nunca usarías. Prenda que al chile, los pantalones Capri que te dije, hijos de su puta madre. Que ella los detesta. Quémenlos, marica, quémenlos, güey. Y además, mid-rise, o sea, porque ni siquiera los hacen high-west, no, mid-rise, o sea, como en medio del ombligo de la loja. Como Britney usaba así el... Que dices, no, 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 siento que me parezco como a mi papá, entre mi papá y el chavo del ocho. Vale. A ver, y la última, ¿cuánto salió lo más caro que has comprado? Recientemente. Puedes decir, tal vez no el precio como tal, pero una prox, o sea, más de... Hay una diseñadora que se llama Marina, Marina Rinaldi, que tenía aquí en Mazarica hace años su tiendita, y ahora que fui a Londres el año pasado, dije, me voy a comprar algo de diseñador pro, Porque aquí sí hay. Y entré y me gasté una lana en un blazer de lentejuelas azul, que se me atora la puta lentejuela con cualquier pinche chingadera, y me caga porque tú se andas jalando, y yo estoy infartada, porque digo, no, no mames, tan pinche caro que me salió. ¿Y más de cuándo? Pues, o sea, sí fue una tarugada, pues. No te preocupes, no te preocupes, aquí ya hubo uno que se la bañó. No, no, no me la bañé tanto, pero sí fue una tarugada para lo que es, que pude haber conseguido en otro lado, pues, pero sí, la neta estuvo fresa como ocho mil pesos. Ay, estuvo fresa, estuvo fresa. Pero ¿por qué no hace diseñador? Más de ocho mil pesos. Sí. Ah, bueno, tengo una mochila de coach de veinte mil. Ah, no, pues es que también. Pon tú. Pero ¿de ropa, de ropa? Ah, de ropa es eso, es eso. Eso es lo más caro que te has comprado. Es que realmente diseñador es lo que te digo, que no hace plus. Si no, probablemente me hubiera embarcado con alguna chingadera, porque estoy loca. Porque si compro. Si te gusta la ropa de diseñador. En H&M sí estoy esperando cuando salen las colecciones de diseñador. Ahora que salió Mugler, se me fue por unas par de horas y ya no encontré nada. Porque sí hay ropa padre. Ok. Y si yo pudiera comprarme ropita de diseñador, lo haría. Tendría poquitas piezas, pero sí le invirtiría un poquito. Si te gusta. Ah, es que mira. Si comprendas statement, sí, sí lo haría. Oye, pues ya te voy a dar tres datos para que te los lleves. Ok. A ver, estoy lista. ¿Estás lista para sorprenderte? Sí. ¿Sabías que al año se fabrican 150 mil millones de prendas? Es decir, 62 millones de toneladas de ropa y complementos. ¿Nuestro no es? No, yo creo que no, ¿eh? Yo creo que es lo que te digo. La gente que más le hace así es la que sí tira ropa y por eso lo dicen. Pero aquí pequeño anuncio. Yo, por ejemplo, tengo mi closet en GoTrender. Y ahí. Ah, yo también acabo de empezar a trabajar con ella. Ah, miren, pues pueden ir a buscar prendas de Pris. Y tengo un chingo de ropa con etiqueta, güey. De que me puse así y que grabé con Harley. Listo, bye. Ajá. En GoTrend de ropa nueva de nosotras dos. Ahí pueden ir a encontrar abrigos, todo. Creo que también es una muy buena marca para buscar ropa plus size, ¿eh? Sí, pues hay más opciones. Sí, sí, hay muchas. Por lo menos ahí tienes de varias marcas que, pues por lo menos nosotras hemos tenido. Y hay muchas creadoras también. Y mucha creadora de contenidos. Ahí estamos nosotras dos. Pris, pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. La plática estuvo increíble. De verdad, contigo quise abarcar todos los temas, pero nos vamos a tener que aventar a una segunda parte ya después para que nos cuente más. O sea, porque la verdad, para mí eres un gran referente. Eres una persona que hace un contenido muy padre. Váyanla a seguir, que seguramente ya la conocen. O sea, yo creo que eres de las personas que no necesita presentación. Pero de todos modos, mándalos, mándalos. Vayan a conocer a Pris, de verdad, su contenido es muy padre. Me encanta que eres muy confrontativa y eso se agradece porque actualmente, pues está, hay temas que necesitan ese poder que tú tienes para hablarlos. Gracias por venir a hablar de moda, bebé. Feliz, feliz cuando quieras. porque pues es la, es la fachonista. O sea, bebé, cuídense mucho. Suscríbanse en la parte de aquí abajo. No se pierdan los demás videos que vamos a tener por acá. En esta entrevista estuve muy nerviosa y usted se va a dar cuenta. Les mandamos un beso. Bye. Besos. Bye.